Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.534 del 20 de diciembre del 2021, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por ganas. Superchance es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el 8, 5, 4, 2. Repito, el número ganador es el 8542. Felicitaciones a los ganadores. Es tu momento de ganar con Superchance. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.